¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog más, bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos a un día conmigo. Bueno, el día de hoy es jueves. Es jueves y hay varias cositas por hacer el día de hoy. Principalmente Braulio tiene su posada en el kinder, entonces él está muy emocionado porque quiere estrenar un cambiecito de ropa de los que ya saben que le compramos la otra vez. Entonces él quiere estrenar un cambio de ropa y anda muy emocionado. Ahorita se acaba de levantar, lo voy a meter a bañar para arreglarlo y poderlo llevar al kinder. Y también, bueno, el día de hoy tengo una cita para ponerme uñas y estoy muy emocionada porque también, bueno, las que me siguen de tiempo ya, iba a decir de años, pero no, apenas tenemos un año en el canal. Las que me siguen de meses atrás, más bien desde mi primer video, desde que empecé, saben que me encantan las uñas. Y confirmenlo aquí abajo, confirmen, ¡ay! Dejo de levantar. Confirmen aquí abajo quién me conoció con uñas. Siempre eran los comentarios de que les extrañaba mucho a muchas personas que con uñas y largas hiciera todos mis quehaceres, todos. Yo sé que muchísimas mujeres lo hacen, pero muchas de aquí de mi canal estaban muy sorprendidas, muy sorprendidas. Y muchas veces llegué a leer comentarios que decían, me animé a ponerme uñas porque te vi que tú puedes, entonces yo me quise poner. Y eran comentarios muy lindos porque de alguna manera yo siempre les decía, arréglense, siempre yo les decía, pónganse sus uñas, pónganse sus pestañas. Siempre yo les trataba de animar. Este tiempecito que tengo así sin uñas es el mismo tiempecito que ustedes me han visto así como que, ¡ay! Como que desarreglada, como que me han visto así porque he leído muchos comentarios de eso. La verdad tengo ya que eran casi dos meses, no, dos meses sin uñas. Y a lo mejor muchos dirán, es muy poquito, pero yo era de todo el tiempo. O sea, yo he durado años completos con uñas. Entonces, pues la verdad ya extraño mucho, extraño mucho nada más que, bueno, como pasó lo del cambio de mi casa, yo sabía que iba a pintar, yo sabía que iba a cargar muebles. Entonces, no me quise poner uñas porque no me quería lastimar las uñas. Entonces, pues ya no me puse. Pero hoy tengo una cita, hoy es 16 de septiembre aquí. Bueno, en este día que yo estoy grabando, ustedes lo van a ver quizá el 17. Entonces, ya por fin me voy a poner uñas. La verdad es de que, pues quiero andar con uñitas en todas estas fechas bonitas, donde se junta la familia, donde pues todos queremos andar muy guapos. Entonces, por eso me quiero poner uñas. Como ahorita, pues no tengo nada. Entonces, bueno, me las voy a poner larguitas porque tengo muchas ganas y pues a ver qué sale al ratito. Ahorita lo primero, pues es arreglarme, arreglar a Braulio, arreglar a Gian y todos para podernos ir a hacer las cositas que tenemos que hacer, porque pues Fer también tiene cosas que hacer. Entonces, bueno, bienvenidos a un nuevo día. Y aquí Braulio ya estaba armando su outfit que se quiere poner hoy. Les digo que este niño quiere estrenar algo. Si quiere poner, a ver, mi amor, enséñanos qué te vas a poner hoy. Un ropa nueva. A ver, enséñanosla. No quiere doblarla, seguro. Ay, qué bonito pantalón. Está chido. Ay, qué bonita camisa, mi amor. Y tus botonas. Qué padre. ¿Estás feliz? Ahora va a ser tu posada. Entonces, vamos a bañarte, corre. Y ya se arregló Braulio para ir a su posada. Qué hermoso, mi amor. Miren qué guapo, con sus botas, su pantalón. Qué hermoso. Ay, te ves guapísimo, mi amor. Qué hermoso, veanlo. Guapísimo. Oigan, ya me voy a maquillar. Ya Braulio, como pudieron ver, ya está listo. Ya solamente me falta arreglar allí rapidísimo. Me planché un poquito mi cabello y me voy a dar una maquilladita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vean, ya estoy lista. Y esto fue lo que me puse el día de hoy. Me puse este vestidito que la verdad me gusta. Me gusta muchísimo cómo es la forma de este vestido. Y pues me lo puse con tenis, que ahorita los voy a limpiar. Y me puse esta blusita blanca abajo porque está fresco. Entonces me puse esta blusa. Y es que este está todo destapado de atrás, vean. ¿Ya vieron? A lo mejor se ve raro por la blusa, pero pues se tapa con mi cabello y no me da frío. Y pues así fue como que... Oigan, ya nos vamos. Me puse esta chamarrita porque les digo que está haciendo frío. Y pues yo estoy bien friolenta, la verdad. Y aparte con lo de mis alergias que tengo... Ay no, para mí es feo este clima. Está haciendo muy feo este clima. Oye, está tu celular cargado. Cargando. Ahí lo dejo. ¿Me lo traigo? Ay este hombre. Y pues... Ahorita que vaya para allá les muestro. En las uñas es un poquito... Difícil grabar porque... La chica es bien rápida. Entonces como son uñas esculturales, creo que... Bueno, no te deja tocártelas. A veces es difícil agarrar el celular. Pero lo intento haré. Oigan, ya llegamos. Y hoy viene el Braulio. Muy Feliciano. ¿Vienes Feliciano? ¿Sí? Porque vas a tu kinder, a tu posada, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós. Cuidado, fórmate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De Sebastián Yatra, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Carlos Rivera, Mau y Ricky, ¿Quién es? Chesca, Cristian Oral y la... ¿Quién es? Oiga, bueno, a mí me encantaron mis uñas. Yo tenía muchas ganas de algo así, como en tono natural, pero con piedritas. Tengo muchos años que no me pongo con piedritas. Y en esta ocasión se me antojaron bastante las piedritas. Y en tono azul siento que se ven súper lindas. Y pues quedaron un largo perfecto para mí, porque no se me hacen largas. Y tampoco se me hacen cortitas, se me hace un largo así como apropiado. Y pues nada, me encantaron. Oigan, bueno, pues ya salí de las uñas. Ya como pudieron verlas, ya estoy muy emocionada por mis uñas otra vez. Me dijo, casi dos meses sin uñas. Fue así como que, oh, ya, ya extrañaba. Y luego pues todas las personas ahorita ya traen uñas. Mi mamá no ha dejado de tener uñas. Y pues estar viendo y así, pues a mí se me antojaba mucho ya tenerlas. Ahorita a lo mejor de repente me voy a estar moviendo mucho las manos, porque así es cuando ya tengo uñas. Los primeros días muevo mucho las manos. Pero ya angustié como que en cuanto me acostumbro. Y bueno, ahorita llevamos camino para allá, para con mi suegra, porque vamos a ir a Tonalá. Tonalá, aquí en Guadalajara. Es donde venden muchísimas como artesanías. Venden cosas muy bonitas. Entonces, ahorita vamos a ir para allá, porque vamos a ir a buscar un vestido que necesita ella. Y pues a ver cosillas a ellos, ¿no? Entonces, ahorita ya vamos para allá, para con ella. Les digo que necesitamos un vestido, porque ella, bueno, ella se va a casar. Entonces, ella quiere un vestido de manta. Ahí a Tonalá, venden muchísima manta y así. Ella quiere ir para allá, para ver su vestido. Ahí viene un carro. Entonces, pues sí, para eso vamos para allá. Ella quiere que yo la acompañe, para darle algunas ideas y todo eso. Entonces, pues como que necesitamos ir a buscar un vestido para la novia. Y pues nada, también nosotros estamos muy emocionados, porque nosotros les vamos a acompañar a ellos con los anillos. Y pues va a estar todo eso muy padre. También voy a grabar ese día, obviamente, el día de la boda y todo eso. Pero ahorita, pues sí, mi mamá nos apoyó con los niños, porque pues allá es como un tianguis, hay muchísima gente, muchísimas personas. Y pues es un poquito difícil para lo que vamos a ir a hacer, que necesitamos concentración y todo. Entonces, pues ahorita ya vamos para allá. Mira qué bonitas cosas. ¿Cómo están estas? En 3%. ¿Y la grande? La grande. ¿75? ¿75? Oigan, ya estamos aquí. Y pues vamos a buscar también así como arreglos para la mesa y todo eso. Y pues el vestido y todo eso. Pero ya, ya estamos aquí. Aquí viene el Federico. Esas tazas apenas para mi café. ¡Qué bonito! ¡Salud! ¡Te cuiden! ¡Jarrones, macetas, vean! ¡Qué bonito! Las macetas, vean qué lindas. Están 60. 70. Con dos se llena el carro. Para Diego y la... No, si ya tengo mis planes, ya que te digo. Miren las alcancillas. Estas además son muy bonitas, miren. Tipo de rancho. Están bonitas. Para poner en la cocina, también bonitas en su adorno. Miren, nosotros tenemos ganas y unas manzanas así, como para la casa. Miren, en la cocina. Gracias por ver el video. 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 Vean qué hermoso. ¿Está este? En rojo. Miren, hay tantos. Vean esas faldas. Preciosísimas. Qué lindas. No, ahorita ya. Ay. 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 Es que queremos que combinen. Mira, esta. Los dos. ¿No te gusta? Esa es Coyamao. Son muy bonitas. Son muy bonitas. Son muy bonitas. Pero vean. Ahí está para quinceañera. Así de manta. Qué lindos están. Es en negro. Qué bonito. Ahí vengo, eh. Están padrísimos. Vean estos de acá. Este también está muy lindo. Qué bonito, vean. Me encanta este negro. Se me hace bien bonito. Y si me gusta la falda aquella. Pero no me quedo así, sabe. Las deliciosas nieves. Yo quiero una de Jamaica, por favor. No, yo los pago. Aquí. No. 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 Así es. Gracias. Me quedo muy lindo. Quiero hacer un pedicito de jardincito. Quiero hacer un pedicito de jardincito. vean los espejos que bonitos están y están bien baratos cuestan 100 pesos entonces nos vamos a llevar uno de esos de los que son de 100 pesos y está este en 200 de cuerpo completo, vean están súper súper bonitos oigan ya estamos aquí en la casa y les muestro que sí nos trajimos el, creo que sí les dije, el espejo estábamos impactados con el precio o sea 100 pesos nos costó este había de cuerpo completo en 200 pesos o sea estábamos nosotros en shock por los precios, nosotros lo compramos para acá miran, o sea pensamos quitar este y poner ese a ver ahorita vamos a ver si sí queda había como pudieron ver había en gris, había ayúdame hijo, había blancos, o sea había de muchos colores pero nosotros nos decidimos por el negro oigan vean les muestro a ver cómo quedó nuestro espejo bueno déjenme hago para acá para mostrarles se ve bonito ustedes qué opinan a mí me gustó mucho oigan les cuento que vamos a ir a la iglesia hoy es jueves disculpen las manos que andan ahí ahorita cerca de guían a que se vieran el espejo y se pegó las manitas ahí bueno vamos a ir a la iglesia y me puse este outfit a lo mejor ustedes van a decir qué ridícula con botas pero bueno a mí no se parece que se te vea tan mal y pues están calientitas vean son estas botitas de aquí y estas están calientitas ignoren los gritos de guían es que no le gusta bañarse les confieso que no le gusta bañarse y así grita pero bueno esta falda floreada me puse con esta blusita negra básica y mis botitas y pues siento que se ve bien o sea se los digo porque sé que me ven muchas personas que bueno se visten así de falda y pues nada más decirles que pueden usar sus botitas y se ve bien oigan ya estamos listos ya llevo suéter llevo mi bolsa todo todo lo llevamos y ya nos vamos ahora a la iglesia les digo que pues es jueves y hay que ir ay mis llaves están en mi bolsa oigan ya regresamos ya estamos aquí en la casa ya ven que les plantequé que íbamos para la iglesia pues hoy jueves y de ahí fuimos a cenar tacos nada más que se me olvidó grabar es que no lleve mi celular o sea si lleve mi celular pero dejé en el carro y dije ay ya me acordé ya que estaba medio taco entonces ya no les grabé pero pues básicamente así fue mi día hoy bueno tuve la cita de las uñas y estoy muy contenta por tener uñas les digo que bueno las que saben de tiempo de que están aquí conmigo pues saben que me gustan mucho y pues siempre traigo uñas pero me había dejado descansar y pues sí y de ahí pues fuimos a Conalá ya ven estuvimos viendo mi suegra sí consiguió su vestido entonces pues al menos no fuimos en balde porque sí se logró la misión sí encontramos su vestido y súper rápido en el primer este en la primera tienda que llegamos de vestidos a ella le gustó y pues se lo midió y pues estuvo muy bonito la verdad y todo y pues bien rápido yo me acuerdo que la vez que yo fui a buscar mi vestido estuvimos caminando por todo el centro y y no encontrábamos pero para ella era un poquito más fácil porque ella pues ya tenía en la cabeza que quería un vestido de manta entonces pues ya era más fácil ir al lugar donde los venden y ella ya traía su idea y yo pues no tenía ni idea entonces fue más difícil ya después les platicaré eh cómo fue y todo eso mi boda pero bueno ahorita estamos con la boda de mi suegra ellos se van a casar ellos ya están casados por el civil pero no están casados por la iglesia y van a hacer una eh bueno ceremonia de acción de gracias en la iglesia de nosotros entonces eh pues nada ahorita andamos con todo eso porque ya va a ser pronto entonces pues nada como les digo hoy fuimos básicamente a buscar el vestido de la novia y lo encontramos y pues ya de ahí la iglesia y todo eso y ahorita ya se terminó el día entonces hasta aquí voy a estar dejando este video este vlog y pues nos vemos en el de mañana adiós